Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Que el amor de mío voló Tengo que ser muy fuerte, placer Y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti ¡Hoy se mueve! Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el valor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Mi amor, ya me cansé si me estás escuchando Escuchando que viento tanto Que hoy me marcho Que hoy te dejo Que sin tu amor puedo vivir Valo por hecho Todo en la vida Tiene su precio Y nuestro amor llegó hasta aquí Valo por hecho Yo me cansé de alimentar Tu fría vanidad Y tus desprecios Valo por hecho Que esta vez Por siempre de tu vida partiré Valo por hecho Que si me ruegas como antes no regreso Valo por hecho Que aunque me muera cada noche por tus besos De tus delirios de grandeza me cansé Valo por hecho Y por despecho Voy a borrarte para siempre de mi vida Valo por hecho De estar contigo No es más que un acto suicida Que aunque me muera por volver No volveré De que te olvide Valo por hecho De que te deje de amar DJ Scorpion Mezclando en vivo Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera ser mi Dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegar del suelo Que tú no creas Ni de broma Que yo ya te olvidé Sucede que la suerte Me abandonó otra vez Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí Esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Hoy se ve Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Calmarles Dos mujeres Un camino Es el destino Que ahora tiene Para mí La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo De mi alma Brotan Tres corazones Que sangran heridos Porque no pueden amarse Y llorar Que difícil Mi destino La tormenta Porque yo a las ondas Quiero conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Herirlas Si hay una La tengo Extraño a la otra Las dos son Mi vida Dos mujeres Un camino A una Me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino Y no La otra Es un bello Pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios Que voy a hacer Con dos mujeres Un camino Mi Dios Que hago Si las quiero Con No da El alma Escorpión Mezclando En vivo ¿Cómo se la cree Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosa Que yo daba Por perdida Es que un día Volviéramos a vernos Lo que es saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te digo la verdad Y alegra verte Que no daría yo Por retenerte Es que nunca pude Dejarte Amarte Fracasó el intento Por olvidarte Resignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Versión exclusiva Hazme Sí Te quiero Acarínciame completo que tenerte es lo que quiero despacio ardiente con fuego este amor que nos abraza y que nos juramos tanto si la muerte nos separa del cielo te canto te amo pero quédeme como te quiero como si mañana el mundo terminará como si fuera la última vez entre tu cuerpo me quiero perder déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida cierra los ojos y abrázame más dime al oído que quieres llorar de felicidad de felicidad me retaste que la enamorara para ver si en realidad te amaba y era fiel como amigo me negué a tu apuesta pero al cabo de pensarlo un tiempo lo acepté y sintiendo todo en la garganta al decirle que la amaba un día la besé ay amigo si supieras que en verdad le dije lo que yo sentía ya no cuando sea mis brazos dijo que hace tiempo me correspondía como siempre me reí de las telenovelas quien lo creería nunca pensé que un drama para tener no ver fuera la vida mía la canción más triste de mi repertor que me haga llorar que me recuerde que tú te has sido que me recuerde tu amor perdido y que mi corazón sangrando está pues está mal herido les voy a contar la pena que cargo aunque sé que a ustedes no les va a importar porque la quise con todo el alma y se marchó robándome la calma les pido por favor compartan mi dolor ayúdenme a olvidarla quiero que canten conmigo quizás ella esté escuchando tal vez me conduela un poco oír oír que canto llorando quiero que canten conmigo al fin que nada perdemos que ella escuche mis tristezas que yo olvidarla no puedo pasarán los días pasarán los años nuevas ilusiones otras despedidas pero en fin olvidarte nunca si jodé contigo olvidarte nunca si jodé contigo olvidarte nunca si tú me soñaste ahí no estaría pero en fin olvidarte nunca si jodé contigo olvidarte nunca olvidarte de tu sola vida de tus siguientes regresar conmigo tengo que si tú me soñaste DJ Scorpion mezclando en vivo cuando tú estabas conmigo de ti me sentía segura seguro de ser tu dueño tu propietario absoluta yo y mi alma se me viste de negro trae luto no me estaba dando cuenta de que te estaba perdiendo tú te me dabas completa yo te he contado mi tiempo y ahora pago caro el precio te amo y no te tengo me subo y tengo tiempo tengo demasiado tiempo lo tengo para vencarte y para llorar por ti para llenarte de besos si tú estuvieras aquí resulta que hoy tengo tiempo tengo demasiado tiempo para extrañarte por siempre para morirme sin ti versión exclusiva sonido JL JL MESÉ 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 Gracias por ver el video.